Si Jehová lo dijo es porque lo va a hacer, Jehová no miente, Jehová te ha prometido un matrimonio exitoso, Jehová te ha prometido hijos sirviéndole, Jehová te ha prometido una iglesia con mucho fruto, un grupo con mucho fruto, una referente, y si Jehová lo ha dicho, yo, María Gracia, voy a creer toda promesa que el Señor me ha llevado, en lo espiritual, en lo físico, en lo natural, yo no voy a dudar, un solo minuto, con más absurdo y loco que no hay que ser. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido a tu Señor que esta palabra dé fruto en tu vida y que toda estabilidad quede fruta en el nombre de Jesús, que toda actitud sea cambiada, que todo corazón sea cambiado y que puedas disfrutar de todas las bendiciones que Jehová tiene para ti. ¡Las amo mucho!